Durante el Festival de Cine Global Dominicano se realizará un conversatorio sobre la migración. Será el jueves 19 de noviembre a las 11.40 am en El Cura en Puerto Plata y el viernes 20 de noviembre a las 6.40 pm en Santo Domingo. Este conversatorio estará a cargo de Marisol González, productora de programación en español de HBO. Se realizará posterior a la proyección del documental Los que se quedan, que trata el tema de la migración en México.